Se termina el gobierno con mucha cosa hecha, como dije, porque la gente lo agradece. Yo lo que le digo a la gente, con mucha tranquilidad, pero con mucha convicción. ¿Qué hubiese sido de este país si le hubiésemos hecho caso en la pandemia a los que pedían la cuarentena? ¿Qué hubiese sido de este país si le hubiésemos hecho caso a los que alarmaban sobre la saturación de los CTI? ¿Hacia los que nos pedían? Porque hubo muchos dirigentes del partido de la oposición que nos dijeron que fuéramos a hablar con Fernández por las vacunas rusas. La gente se tiene que acordar, por suerte no le hicimos caso, por suerte fuimos hacia la libertad responsable, apoyamos a nuestros productores, permitimos que muchos trabajos continuaran. Y hoy el país se está recuperando en un nivel increíble para bien, pero queda y hay que continuar. Y para eso nosotros estamos trabajando, porque necesitamos que este gobierno continúe para que las políticas se fortifiquen y en definitiva encontrar soluciones. Contrariamente a eso, la pobreza infantil sigue aumentando. La pobreza infantil ha llegado a niveles del 20% aproximadamente en los 6 años, ¿no? Hasta los 6 años. Y yo creo que tenemos un desafío como país, porque tuvimos los efectos de la pandemia, tenemos la situación anclada allí, lamentablemente no se ha podido mejorar, a pesar de las bonanzas económicas que hubo antes de la pandemia, la pobreza infantil sigue. Entonces creo que hay que articular fuertemente a todos los organismos y hay que dar una lucha frontal para atender la misma. ¿Y cómo se hace? Bueno, mire, lo primero que hay que hacer es hay que atender mucho y directamente a los adultos que tienen esos menores a cargo, porque el menor no va a salir de la pobreza si el adulto responsable no sale de la pobreza. Y para eso hay que atender salud, hay que tener vivienda, hay que dar política de capacitación, empleo y trabajo. En el marco también de subsidios con contraprestación. Soy un defensor de la contraprestación. Y eso sobre todo al 89% de mujeres que tienen a cargo esos menores de 6 años. Entonces, sabiendo todo eso, hay que seguir avanzando y atender esa situación.